Muy bien y seguimos con más de un noticias y con nuestra segunda entrevista. Nos acompaña Talie Ponce, quien es periodista, editora, directora y fundadora de Indomita Media. Para hablar de violencia basada en género, su relación con el contexto nacional actual de inseguridad, las historias que nos están contando y que deberían ser una prioridad, y cuáles son los pendientes por parte del Estado y de los medios en torno a la violencia y los derechos de la mujer. ¿Qué tal Talie? Bienvenida a Unnoticias. Hola Estefany, buenos días y bueno, hola con todos y todas quienes nos están viendo. Así es, bueno, para iniciar, coméntanos pues cuál es el concepto y el significado de lo que es violencia basada en género. Bueno, como su nombre lo indica, la violencia basada en género está basada en el género, es decir, que es la violencia que sufrimos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y esto tiene como contexto la violencia machista, una cultura machista y una cultura patriarcal. ¿Y por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Me gusta mucho que hayas usado la palabra conmemorar y no celebrar, porque algunas personas dicen celebrar, no obviamente por una mala intención, sino por desconocimiento y exacto, como el decir feliz día, el dar flores, el dedicar poemas y realmente este día no es para eso. Este día tiene un contexto histórico súper importante que tiene que ver con la lucha de las mujeres trabajadoras, que estaban muy precarizadas y a partir de eso empezamos a conmemorar no solamente por nuestros derechos laborales este día, sino por todos los derechos de las mujeres. Es una lucha constante, es un recordatorio de que hay pendientes en la agenda del Estado, no solamente en Ecuador, cuando hablo del Estado en este momento hablo como a nivel mundial. Hay muchísimos pendientes, ¿no?, en cuanto a nuestros derechos y que seguimos viviendo violencia. ¿Talía, cuáles son esos pendientes? En este año, sí. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, una cosa que a mí me ha impactado muchísimo es, como hemos visto en las noticias, que muchas niñas últimamente han sido víctimas de femicidio. Empiezan como desapariciones y luego encuentran sus cuerpos muertos, ¿no? Esto es súper importante porque nos habla justamente de la violencia machista, de la violencia basada en género, pero ¿cómo? No importa nuestra edad, no importa si somos de 30 años, de 40, si somos personas que ya están en la tercera edad, o si somos niñas incluso, porque estamos en un constante riesgo a ser víctimas de la violencia machista. Y en ese sentido me parece que eso debe ser una prioridad en la agenda estatal y en la agenda de los medios de comunicación. Y también hay un pendiente muy importante que nos está hablando de cómo este contexto de inseguridad, de narcotráfico y de crisis carcelaria está impactando mayoritariamente a las mujeres. Cuando vemos las noticias, por ejemplo, normalmente relacionamos los homicidios o las guerras, las luchas de bandas, del crimen organizado con muertes de hombres, de varones. Pero todo lo que está sucediendo tiene un impacto y una incidencia directa en nuestras vidas también. Por ponerte un ejemplo, si puedes preguntar para poder seguir con la pregunta. ¿Cuál es el ejemplo, Talie? Sí, perfecto. Hay un mapeo que se realiza todos los años para el monitoreo de femicidios, que lo hace la Alianza justamente para este mapeo, que lo componen distintas organizaciones de la sociedad civil. Según este mapeo, el año pasado, el 2023, hubo 238 muertes violentas de mujeres por razones de género. Es decir, 238 casos de feminicidio en Ecuador. De esos, 130 están relacionados a sistemas criminales, es decir, al crimen organizado. 130 de 238, un número muy, muy alto. Es decir, que en este conteo estamos empezando a incluir no solamente las muertes, los femicidios de mujeres asesinadas por sus parejas, por sus exparejas o por personas que las estaban acosando, sino que además mujeres que han sido entregadas como botín de guerra o que han sido víctimas del crimen organizado. Y eso ya se ve en otros países. De hecho, hay una autora súper, súper importante que se llama Rita Segatos, una socióloga feminista. Ella escribe sobre cómo esto sucede en Ciudad de Juárez. Como sabemos, México es un país altamente afectado por el narcotráfico, entonces no es algo nuevo, no es algo que nosotras nos estamos inventando, pero sí es algo que tenemos que empezar a ver con detenimiento. Por supuesto. Por acá también tengo otras cifras, Etalíe. Según ONU Mujeres, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en algunos de los distintos ámbitos a lo largo de su vida. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo prevenir la violencia de género, más que todo en este contexto de inseguridad y violencia? A mí me parece que antes de entrar a cómo prevenir, hay que también diferenciar qué son los tipos de violencia. A veces se cree que violencia son solamente los golpes, por ejemplo, o que solamente es haber llegado a ser una víctima de femicidio. Pero hay muchísimas otras violencias. Por supuesto, eso es solo como que la punta del iceberg. Exactamente. Entonces, debajo de eso está la violencia psicológica, la violencia financiera, incluso, que tiene que ver, por ejemplo, con relaciones de pareja en las que el patrimonio está solamente a potestad del hombre. El hombre es el que distribuye el dinero. Las mujeres no les permiten trabajar. Todos estos tipos de violencia conforman parte de estas estadísticas que nos estás presentando. Hay muchas mujeres que decimos que probablemente esas estadísticas no son ciertas, no son reales y que probablemente todas y cada una de las mujeres que vivimos en Ecuador hemos sufrido algún tipo de violencia alguna vez y quizás no lo sabemos porque no nos han enseñado a identificarlas. Entonces, ¿cómo prevenir? Me parece que espacios como este son importantísimos para eso. Educar, informar sobre lo que está pasando, aprender a identificar es un paso fundamental. También debe empezar a aplicarse el enfoque de género en todos los espacios, desde la academia y los medios de comunicación, las escuelas, colegios, y implementar también, por ejemplo, protocolos de prevención de la violencia basada en género en los espacios laborales. Hablanos un poco sobre el enfoque en género en estas áreas que nos comentaste. El enfoque basado en género tiene como principal paraguas el enfoque de derechos humanos. Me parece que deriva desde ahí. Y si, por ejemplo, quisiéramos aplicar el enfoque de género en los medios de comunicación, que es algo que estamos haciendo desde Indómita, implica empezar a hacerse otro tipo de preguntas. O sea, por ejemplo, cuando se arma una agenda en un medio de comunicación tradicional, se preguntan cuántas personas han muerto producto del crimen organizado. La pregunta cambia cuando se mete el componente de género. ¿Cuántas mujeres han fallecido víctimas de los intercambios de crimen organizado? Es empezar a plantearse preguntas que incluyan las vidas de las mujeres. Pero a mí me parece también que el enfoque género tiene que incluir también las infancias. Esa es una discusión que hemos tenido al interior de Indómita, por ejemplo. Cómo las infancias forman parte sí o sí de esta agenda, porque también, como sabemos, las mujeres somos las principales cuidadoras. Las principales cuidadoras del hogar en trabajos remunerados y no remunerados. Nosotras sostenemos la vida y sostener la vida implica necesariamente que sostenemos la economía de este país. Entonces, hay muchísimas aristas que se pueden ver con este enfoque. No solamente lo social, sino también lo económico, lo político, lo cultural, e incluso hasta lo deportivo. Talia, también eras periodista, ¿no? Y has trabajado para reconocidos medios. ¿Consideras que la prensa maneja de forma adecuada las noticias sobre violencia de género? Me parece que existe una deuda muy grande, muy, muy grande de parte de los medios. Como te decía al principio, creo que esto parte del desconocimiento. No me parece que haya una mala intención, pero sí que hay una deuda enorme. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se habla de noticias de femicidio, que es una cosa que hemos estado hablando mucho hoy? A veces se espectaculariza la información, ¿no? O no se entiende el mensaje que se tiene que dar. Yo he visto titulares como masculinicidio, digamos, haciendo una burla al término femicidio cuando un hombre ha muerto. También he visto titulares como 20 puñaladas de amor en medios de comunicación de Ecuador, como diciendo que la violencia y el amor están conectados. Esto hace mucho tiempo se llamaba crimen pasional a un femicidio, cuando la pasión y el amor no tienen nada que ver con el crimen. Entonces, hay un manejo del lenguaje que a veces es equivocado, hay enfoques también que pueden ser erróneos y hay una deuda de enfoques, una falta de enfoques de género y a veces se cree que cubrir género es solo cubrir femicidios o que cubrir género está relacionado a temas superficiales como farándula o familia y maternidad y el género implica muchísimas más cosas que eso. Y otra cosa que me parece que es súper importante y que tenemos que hablarlo es que muchas veces cuando se habla de expertos, cuando citamos expertos en medios de comunicación, las mujeres no hacemos parte de esas páginas de expertos ni de opinión. Normalmente quienes se citan como expertos y conocedores de temas son hombres y eso hace que exista un sesgo de una mirada únicamente masculina en las noticias que estamos consumiendo y asimismo también en la opinión que estamos leyendo porque casi no hay mujeres que están opinando. Ahora sí se ve un poco más, pero todavía hay una deuda grande respecto a eso. Talia, y ya para finalizar, me comentaste que tienes un medio digital llamado Indómita Media. Cuéntame pues qué tipo de noticias ustedes abordan. Claro, nosotras cubrimos la vida de las mujeres, la población LGBTIQ+, infancias, y últimamente lanzamos una nueva sección que se llama También es de hombres porque creemos que hablar de masculinidad, de una masculinidad positiva, nos va a ayudar a prevenir, como tú decías, la violencia basada en género. Una de las cosas que está íntimamente relacionada con la violencia basada en género son las masculinidades mal llevadas, las masculinidades tóxicas, las masculinidades machistas, y cuando nos planteábamos por qué nosotras tendríamos como el derecho, por así decirlo, de decirles a los hombres cómo llevar sus masculinidades, nuestra respuesta era, pues bueno, porque realmente quienes pagamos las consecuencias de esas masculinidades tóxicas y mal llevadas somos las mujeres, y eso lo comprueban las cifras, justamente las cifras de feminicidio, de violencia basada en género, e incluso también estos micromachismos del día a día, cuando estamos con un jefe que de repente a nosotras, a pesar de tener un cargo jerárquico, nos mandan a servir el café, o creen que no se pueden burlar de nuestro cuerpo, de cómo nos vestimos solamente por ser mujeres en el espacio laboral, entonces por eso decidimos crear esta sección. laboral, acoso callejero. Totalmente, y bueno, para contarte también que hoy, el 8 de marzo, estamos lanzando un especial de cárceles con mirada de género, empezamos con las historias de mujeres familiares, de personas privadas de la libertad que están buscando justicia por sus familiares que fueron asesinados en las masacres carcelarias, entonces eso también es un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos empezar a mirar con mayor atención desde este enfoque de género lo que está pasando en el país. Falta por cárcel. De este artículo también mencionan un poco sobre la salud mental de las mujeres encarceladas, la situación específica de las mujeres trans, la maternidad en prisión, ¿verdad? Sí, justamente esos son los tres temas que siguen, vamos a lanzar un tema semanal, empezamos con este que te comentaba de las mujeres que están buscando justicia por sus familiares, luego vamos a hablar del tema de la salud mental de las mujeres encarceladas, luego vamos a hablar de las maternidades y las mujeres trans, ¿por qué queremos contar estas historias? Porque nadie las está contando, nadie está hablando cómo es ser mujer fuera y dentro de las prisiones de Ecuador, absolutamente está fuera de la agenda porque hay otras prioridades y a pesar de que las mujeres no somos la mayor población penitenciaria porque la mayor cantidad, miles de personas, más de 30 mil personas son hombres, apenas son 1.900 mujeres, casi 2.000, son pocas, pero sí que tiene un efecto grandísimo en su vida, y tenemos que hablar de esto también para hablar de la inexistencia de una rehabilitación social en el país, entonces los temas de género también nos llevan a abordar temas que son fundamentales para el contexto actual, que tenemos que estar discutiendo para encontrar soluciones a nivel social. Así es, Talia, muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista, nos has facilitado información muy importante, gracias. Gracias, Stephanie, muchas gracias por el espacio.